... anteriormente, es que es muy importante la participación de la sociedad y de los jóvenes en estas elecciones porque quienes llegan han llegado con un mínimo de votos, la mayoría anulados o simplemente la gente no asiste. En el caso de Morena, ¿cómo piensan hacer llegar sus propuestas y que la gente crea en la clase política cuando ellos mismos se han encargado desde acreditarse en anteriores? Vamos a hacer un trabajo muy arduo, no invitando a los jóvenes a que se integren a las brigadas sino invitándolos a que presenten sus propuestas, que vean plasmadas ellas, ellos, sus ideas en el programa que se vaya a presentar y una vez que se logre obtener el triunfo, pues que se hagan realidad esas propuestas. Es la única manera de ganarnos la confianza nuevamente de la gente. Tienen toda la razón de estar descontento con la clase política, pero también es la única vía en nuestro país para poder lograr un cambio. Yo no veo todavía una vía guerrilla, una vía de un levantamiento social, sino creo en la vía pacífica como lo ha venido haciendo Andrés Manuel desde hace ya más de 20 años buscando posicionarse como presidente de la República y yo creo que en ese sentido estamos en la misma sintonía con Andrés Manuel López Obrador.